El papel que desempeñaba Marco Quispe Vargas, alias Gabrielito, hijo de Gabriel Quispe Palomino, y Florabel Vargas Figueroa Bima, ambos capturados en la zona del Brahim. En diálogo en Canal N, precisó que desempeñaban un papel relevante, ya que se perfilaban como los sucesores de los hermanos Quispe Palomino. Bueno, hay que tener en cuenta que es prácticamente una especie de jerarquía, desde el punto de vista de dinastía, en esta red de criminales, donde los hijos menores asumen, digamos, funciones importantes después que sus padres, ¿no? Y estos jóvenes que tienen 18 o 21 años, estaban siendo preparados para ello. Además, se investiga si están vinculados a un ataque ocurrido hace aproximadamente un año en un bar en Vizcatán, Belén, donde perdieron la vida alrededor de 16 personas. Durante los 15 días que estarán detenidos, se espera que la Fiscalía del Terrorismo aclare estos detalles. Por otro lado, en un operativo contra la minería ilegal en la región de La Libertad, se ha detenido a seis policías que presuntamente brindaban protección a estas organizaciones criminales. Se ha incautado una gran cantidad de dinero proveniente de la minería ilegal, cuyo destino aún se desconoce. Este golpe a las organizaciones criminales representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el país. La Fiscalía de Extinción de Dominio se encargará de incautar los bienes muebles e inmuebles de la organización, que incluyen vehículos, un hotel y propiedades en trujillo. Se espera que esas acciones contribuyan a desmantelar aún más la estructura criminal y llevar a los responsables ante la justicia.